Música Yo creo que está lo mismo como India Ay, Meridita, ¿no? Bueno chicos, traemos, ¿verdad Nicole? Una sorpresa Pero de las grandes Sorpresón Os vamos a decir Notición Notición exactamente Antes de empezar el vídeo ¿De qué va la sorpresa? Pues la sorpresa va De que He abierto con mi hermana Fátima La madre de Ariel Un canal de Rerbón Y de Bebé Realista Pero escucharme A lo bestia A lo grande No veáis los bebés Porque son bebés Rerbón y bebés realistas La que nos lían, chicos ¿Qué hace Nicole? Mira que son malos tus Rerbón ¿Por qué? Porque son los Rerbón de Nicole y Dariel ¿Os acordáis de Julen, de Daniela, de Daniel y de Lucía? Sí Pues son uno de los cuatro protagonistas Pues son uno de los cuatro protagonistas Chicos, los sacamos a pasear Me vi con mi hermana Los monto a los cuatro en el carro Y no veáis la que me montan en la calle Han salido a mí y a mi prima No veáis la que me montan Y después tenemos otra con los bebés realistas ¿Os acordáis de Lolo y Lola? ¿A Lolo y Lola? Es verdad, Lolo y Lola Sí Y Lolo era de prima y Lola... ¿Era la tuya? Ahí va Bueno, pues son dos gemelos de unos dos años Que tienen una habitación propia Cada uno con sus camitas Con sus ropitas Con unas cachocamas Verdad Y no veáis la que montan los dos para dormir O la que me lían, madre mía Porque tienen personalidad propia Hablan, chicos Así que ya sabéis En la pantalla final Os voy a dejar uno de los vídeos Para que vayáis directamente Y el otro cuando lo veáis Ya pincharé en el canal y os voy al otro Claro Y suscribiros, chicos Si queréis Que a mí y a mi hermana Fátima Nos va a hacer mucha ilusión De contar con todos ustedes El canal se llama Los Rerbón de Nicole y su Mundo ¿Por qué son los Rerbón de Nicole y su Mundo? Porque son su Rerbón En este canal es Nicole y su Mundo Este canal donde ustedes están ya en el mito Es Nicole y su Mundo Y el otro es los Rerbón Porque es Nicole y mi mundo O sea, cosas mías de mi mundo Más los Rerbón Más los Rerbón Y el otro es los Rerbón de Nicole Porque son los Rerbón de Nicole ¡Anda! ¡Guau! Bueno, chicos Pues ya sabéis Pinchar En la pantalla final Que os vamos a dejar También en la cajita de descripción Os vamos a dejar también El enlace del canal Para que pinchéis Y vayáis directo Que nos va a dar una alegría Súper grande De contar con todos ustedes Y además que os va a gustar un montón Las aventuras Real 100% De estos bebés ¿Vale, chicos? Bueno, Nicole ¿Nos dejamos con el vídeo? Vamos con el vídeo ¡Hola! ¡Hola! Corazones de melones ¿Qué hacéis? Pues nada Estoy haciendo la portada Que antes estaba haciendo las melones ¿Cómo estás? ¿Ya te encuentras un poquito mejor? Sí, un poco mejor Las toas y los mocos, ¿no? Que no te dejan Es que eso es lo malo de los resfriados India, ¿cómo estás? Mira, aquí está Que ha venido el caso de la abuela Que le ha hecho este chalequito Este chalequito lo ha hecho la abuela A ver India que te vea ¡Ay! ¡Ay, qué cosa madre más bonita! Mira, mira qué chaleco Le ha hecho la abuela ¡Más chulo! El año pasado Eso no es un parecido, ¿no? Pero el color es más rosa No, más salmonado Sí Mira qué bonita ¿Qué tenemos? ¿Rutina? ¿Con ella? Sí A la abuela es que le encanta este carrito, chicos Le encanta, me ha gustado Le gusta un montón ¡Uy, qué le gusta el carrito este! Le ponemos ahí las nanas Y ahí lo pone ella a su lado Al lado de su mecedora, ¿verdad? Y se le hace crochet Y se le hace punto Y no ve a lo gusto que está ¡India! ¡Qué suerte tener en la abuelita! ¿Eh? Mira qué chupes Bueno, pues le voy a cambiar de ropa Le va a cambiar de ropita Te voy a poner pijamita Te la pones Aquí ¿Te ayudo? Sí Ahí la va a poner Esto es un saquito Aquí, mira ¿A que no sabes de quién es este saquito? ¿De Vanessa? De Vanessa De tu hermana Vanessa Mira qué mona Bueno, pues Aquí Tiene tu cosilla, ¿no? Voy a coger, mira Su pijama Su calcetín Y ya está Y su bordo Sí Porque es que Con las bebés estas Nicol no le gustan mucho No le gustan mucho los pañales, chicos No le quiere poner plástico Ni le quiere poner Bueno, pues venga Vamos a cambiarte India No le gustan mucho el día Si, no le gustan mucho el día ¡Suscríbete al canal! 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 con Daniela, que son los de Nicole, con Lucía y Daniel, los cuatro, que los saco a pasear en el carrito grande a los cuatro metidos chicos por la calle. Y no ve a la que me montan los cuatro, madre mía la que lían. Y después tenemos a Carmen y a Lola, ¿te acuerdas? De cuando ella era chiquitita, que esos son más grandecitos, son más o menos como si tuvieran dos añitos, cosas así. Y no veáis que tienen una habitación cada uno, tienen cada uno su camita y no veis la rutina de noche, la que me lían chicos. Me recuerdan a mi amiga y mi madre chicos. ¿Verdad? La que lían los dos para dormir chicos, madre mía. Pero bueno, ya están los vídeos, os vamos a dejar uno en la pantalla final y así en ustedes, pues ya lo único que tenéis que hacer es y pincháis el vídeo y ya vais directamente al canal. Y ya sabéis, seguidnos porque vais a tener un montón de rutinas con estos bebés. Son bebés realistas y bebés realistas, ¿vale? Que a nosotros nos hace mucha ilusión a mí y a mi hermana Fátima. Mi hermana Fátima es la mamá de Ariel. Mi tía. Ahí va. Bueno pues chicos, un beso muy fuerte y muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós India. Ya está dormidita, dormidita. Gracias.